Hola, estamos aquí en Los Cabos, en BioSummer, el evento en el que Sony nos está presentando su nueva línea de Ultrabooks para este regreso a clases. Quédense para que conozcan algunas de las novedades como la Ultrabook. Estamos presentando hoy la línea Back to School, que es el regreso a clases con Bayo y tenemos una gama muy amplia de productos que decidimos lanzar aquí en Los Cabos. Algunos de estos productos son productos con mucha gama de color, por ejemplo la serie E14P que llamamos Sonic. Es una serie donde los estudiantes pueden encontrar cinco combinaciones de color distintas y cada una tiene un estilo, ¿no? Alguna es muy vintage, otra es muy hipster, otra es muy femenina, otra a lo mejor es como muy moderna. Entonces cada combinación de color está dirigida a un estilo de estudiantes y obviamente con una configuración muy al estilo Sony Bayo. Tenemos diferentes líneas como las series E14 en generales y las E11 que son equipos más pequeños. Tenemos series más ejecutivas como la serie S. presentamos hoy también nuestra serie T Ultrabook y una de las cosas que estamos presentando en este regreso a clases es la tecnología de Bayo Powered by Bravia. Esto quiere decir que nuestros equipos All-in-One ahora incorporamos la calidad de las pantallas Bravia, entonces la gente puede disfrutar una experiencia en su Bayo viendo la calidad de imagen que estaría viendo en un televisor Bravia, además de presentar nuestra All-in-One con 3D sin lentes. En todos los modelos tenemos un software que se llama Media Gathering. En Media Gathering tú puedes agarrar todo tu contenido, ya sea música, fotos, videos, lo puedes ver en diferentes formas. Le damos recomendaciones, digamos tu música, analizamos la música que tienes y podemos ir a agarrar videos de esa clase de música en YouTube. Lo que podemos hacer es cambiarlo, categorizarlos en diferentes canales y darte diferentes recomendaciones en la clase de música. Estamos lanzando en toda nuestra línea de verano, tenemos algunos equipos que ya incorporan la nueva generación de procesadores Cori, que es la tercera generación y algunos de esos equipos son la Ultrabook Serie T, también los equipos All-in-One y las Series S, que hay versiones de 13 y de 15 pulgadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!